Mis amigos y amigas de Habla Hispana, estamos de vuelta y en el capítulo de hoy te enseño cómo preparar un fantástico old fashion. Entonces, que venga la viñeta y vamos con el vídeo. Bienvenidos nuevamente amigos y amigas de Habla Hispana, mi nombre es Puma Ricardo Fuensalida y en el capítulo de hoy te enseñaré cómo preparar un fantástico old fashion. Tal vez uno de los cocteles más simples de ser preparado y más clásicos también que trascendieron por la historia de la coctelería. Para que tú puedas preparar tu old fashion necesitarás un whisky bourbon de preferencia, no de preferencia, debería ser siempre un bourbon whisky. Puedes escoger entre diversas marcas que hay en el mercado de tu país, ¿de acuerdo? Necesitaremos también de angostura, bitter aromático, utilizaremos también cubos de azúcar y un toque de agua con gas. Antes de empezar este vídeo, claro, ya te pido que te inscribas al canal, subiremos mucho más contenido durante este año en español para todos ustedes. El canal es mayoritariamente el contenido en portugués, pero sin duda este año traeremos mucho más contenido para ti de habla hispana. Bueno, y el primer paso será tomar aquí un cubo de azúcar, colocarlo aquí en nuestro vaso y vamos a colocar tres dash o tres servidas de angostura encima de nuestro cubo de azúcar. Con ayuda de un macerador vamos a quebrar de cierta manera aquí el terrón de azúcar. Ya en esta fase podemos colocar solo un poco de agua con gas para así ayudar a que nuestra preparación se diluya de mejor manera. De acuerdo, entonces lo que hacemos acá es colocar el cubo de hielo, la angostura y con apenas un toque de agua con gas vamos a destruir bien el azúcar para así incorporar bien ya estos tres ingredientes. De acuerdo, una vez que conseguimos eso vamos ahora a pasar y servir 60 ml o 2 onzas para que ustedes que trabajen con tal vez centilitros en tu país, 6 centilitros. De acuerdo, en medidas internacionales 2 onzas. Colocamos aquí nuestras 2 onzas de bourbon whisky y con ayuda de una cuchara de bar o alguna cuchara que tú tengas en tu casa vamos a terminar de mezclar bien todo eso aquí. Una vez que mezclamos que ya puedas ver visualmente que la mezcla ya está bien homogénea que no hay prácticamente pedacitos de azúcar en el fondo de tu vaso ya podemos ahora colocar aquí un lindo cubo de azúcar. Puma, ¿cómo es que consigo, dónde consigo ese tipo de cubos de azúcar? Chicos, este video ya está en portugués, voy a dejar aquí el link para que lo puedas ver. Es una técnica bien simple, pero también si tú lo pides ya escribe aquí en la caja de comentarios. Si tú lo pides sin ningún problema te puedo enseñar también cómo es que consigues hacer en tu casa. Sin muchos elementos, muchas herramientas, hielos bonitos iguales al que estoy presentando aquí para ustedes. Damos una leve diluida, de acuerdo, más o menos hay unos 8 o 10 segundos máximo para así adicionar el volumen de agua que necesita, ¿no? Un buen cóctel y hecho eso ya podemos ir a la finalización del mismo. Vamos a utilizar aquí en nuestro cóctel una media luna de naranja que colocaremos aquí a un lado. También utilizaremos una cereza de marrasquino que voy a dejar aquí a este lado del vaso. Y vamos a utilizar también, eso aquí ya es opcional, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar también la piel de una naranja y vamos a extrair los aceites esenciales de la misma apretando de esta manera. Y aquí ya viene una parte opcional si tú quieres colocar la piel de naranja dentro de tu cóctel, ¿de acuerdo? Vamos a pasar un poco aquí por la base para dejar el cóctel bien perfumado. Lo único que yo no te recomiendo como experiencia personal y creo que son de las cosas que deberíamos preguntarnos un poco más dentro de los bares. Es que yo no paso la parte de la naranja que fue exprimida, los aceites esenciales, porque si tú pruebas esto te vas a dar cuenta que es bastante amargo. Y yo no quiero ese perfil amargo dentro de mi cóctel, ¿de acuerdo? Entonces por eso perfumen bien, pero no pasen por la borda de su vaso, de su taza, de su copa, de lo que ustedes bien utilicen. Utilicen, indiferente del cóctel, ¿de acuerdo? Y así amigos y amigas es que ya tenemos listo y bello, ¿no? Bien bonito. Vean aquí en la cámara con foco que bello cóctel que nos mandamos hoy. Bien simple, bien rápido y ya te doy una buena recomendación. El Old Fashion es una base de destilado con bitter, azúcar y agua. Entonces puedes utilizar cualquier otro destilado que sea de tu preferencia. Brungy, coñac, ron, pis con vejecidos, en fin. Lo que tú quieras puedes crear en estilo Old Fashion. ¿De acuerdo? No te olvides que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, cuanto en Facebook. Y si llegaste hasta acá, ya te pido que te inscríbanse en el canal porque sí, amigos, tendremos amigos y amigas. Tendremos mucho más contenido en español para todos ustedes. Les dejo a todos un abrazo, un beso, bueno, un beso, un abrazo virtual. Y nos vemos en breve en un próximo capítulo aquí en Cocktail Channel. Chao. Chao.